¡Rebelio! Ojalá algún alumno nuevo me ayudase con mi triste signo. ¡Rebelio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, ahí está! Hola señor, le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hekat Eso he oído, me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca Bueno, continuamos Fick, trabajo para usted, venga Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda Su agenda puede esperar indefinidamente, como estos asuntos Pensaba que tras todos los problemas que me causó con Norrick, me compensaría En mi despacho, en cinco minutos Ese hombre es exasperante Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más Pero, profesor No tenemos elección No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda Sebastián habló de colarse en la sección prohibida Tal vez se le ocurra algo Sebastián, hola Esperaba poder verte Estuve en las tres escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood ¿De qué va todo eso? Parece que está con Ranrock Y este busca algo que encontré en Gringotts ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fick y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón Es una historia genial Fick tenía su traslador ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sigo Casi no me entiendo ni yo Y estaba ahí Pero sí, acabamos en la cámara antigua Donde encontramos un mapa El mapa lleva a la sección prohibida Tiene que ser una broma Como lo oyes El profesor Fick insiste en que no le hable de esto a nadie Probablemente ya haya dicho demasiado Entendido Tu secreto está a salvo conmigo Sea lo que sea Gracias, Sebastián Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida Y es cierto Esta noche, donde la biblioteca No se lo digas a nadie ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan Pero te daré un pequeño consejo Evita a Pips, el poltergeist Además de la destrucción gratuita de la propiedad Nada le gusta más que delatar a gente como nosotros ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaria? La señora Scribner no se toma muy bien Que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros De modo que intenta evitarla siempre Hemos tenido nuestros encontronazos Pero puedo aguantarle al tipo Tal vez tú no tengas tanta suerte Gracias, Sebastián Nos vemos más tarde ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar Y a esos prefectos entrometidos Les encantaría chivarse a Scribner Así que no podemos dejar que nos vean ¿Entendido? Como fantasmas ¡Vamos! ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer El encantamiento desilusionador Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar Si lo lanzas parecerás poco más que un efecto de la luz Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así No es tan eficaz como las capas Pero estas son caras Los hechizos... Bueno, son gratuitos Pruébalo ¿Pruébalo? Pruébalo 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 pipeline Pruébalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salo y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben. ¡Qué malote sois! ¡Os van a pillar! Pips, ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Ah, maldito Pips! Tengo que detenerlo, o al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa. Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado. Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve. Suerte con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese putido poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. Reparo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Claro! ¡Vestigios de magia antigua! Tiene que haber algo más aquí. ¡Rebelio! ¡Eso es! ¡Lumos! 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 Rebelio! ¡Lumos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Glumos! ¡Rebelio! ¡Guardias preparados! Era de espera. ¡Glumos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Necioso! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 ¡Rebelio! Lumos, este será el camino, pero... ¿A dónde? Acción, Leviosa, Lumos, ¡Incendio! Ya casi estoy, mucha concentración. No, 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 no. No, 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 no. Resulta que es un libro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Señorita Morganac. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en quinto año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival. El profesor Rackham también los ve. Pero no sabíamos que nadie más pudiera. Eh, no lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. ¿Sebastián? Te has colado en la sección prohibida. ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director. Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovechalo. No había nadie más. He venido solo. ¡Ay, Sebastián! ¿Qué va a decir tu tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!